Estos son nuestros titulares en Alpavisión Noticias, Departamento de Luila y la Policía Metropolitana recibieron hoy a sus nuevos comandantes. Novena Brigada ubicó tres cilindros con Anfor en la vía Belcillas, desviente versión de un atentado contra el alcalde. Viviendas y locales comerciales fueron multados por apropiación de espacio público en el barrio Los Guaduales. Barrio Manzanares denuncian falta de alumbrado público e inseguridad en el sector. Cayeron Los Comerciantes 2, banda delincuencial dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en Campo Alegre y Garzón. En deportes, delegación huilense de atletas con discapacidad a clasificatorio prejuegos para nacionales. Eduard López, jugador del Atlético Huila, llegó para consolidar su carrera como profesional. Corregimiento de Fortalecillas, destino turístico en Semana Santa. Alpavisión Noticias, la mejor y más completa información. Presenta Mónica Herrera. Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, La Verdadera Opinión. El departamento del Huila y la Policía Metropolitana recibieron hoy a sus nuevos comandantes. La ceremonia de transmisión de mando fue presidida por el subdirector de la Policía Nacional. El coronel Juan Carlos Restrepo asumió hoy su cargo como comandante del Departamento de Policía Huila. Por su parte, el coronel Nelson Quillones, quien fungía como subcomandante de la Policía Metropolitana, pasó a tomar el cargo como comandante. Mientras que el brigadier general Norberto Mujica asumió su cargo como comandante de la Regional de Policía Número 2. El reto es continuar con la seguridad ciudadana, construir sobre reconstruido, hacer un trabajo articulado con administraciones regionales, locales, especialmente con los 33 mandatarios locales que tienen responsabilidad del departamento. Por supuesto, también entrar a cumplir todas las expectativas de la ciudadanía, especialmente la misionalidad que tiene la Policía Nacional, que está relacionada con la convivencia y la tranquilidad en todo el territorio de movilencia. Vitalito será uno de los focos principales y especial atención para estas gestiones que comienzan el día de hoy. Por supuesto, fortalecer las capacidades y llevar a los mejores hombres y mujeres de nosotros para ese lugar. Hoy agradecemos que nos preocupe más todavía la convivencia, la tranquilidad, trabajar mucho por la intolerancia de la gente y trabajar mucho también para prevenir el hurto y minimizarlo hasta lo que más podamos. La ceremonia de transmisión de mando fue presidida por el subdirector de la Policía Nacional, el mayor general José Ángel Mendoza, quien aseguró que la delincuencia en el Huila está cercada. Es de cómo efectivamente se siente en territorios como en el Huila y aquí en el sur del país el cambio total que ha significado precisamente la terminación del conflicto con las FARC. Eso nos da mucha satisfacción, no solo por la condición de policía, sino también por la misma condición de ser natal de estas tierras, del Tolima Grande. Nos encanta mucho saber que los colombianos tienen mejores condiciones frente al orden público, pero insisto, estamos absolutamente claros y convencidos de que hay mucha tarea por hacer. Es la que le estamos encargando a los nuevos comandantes para que desarrollen de la mano con todo ese equipo de trabajo, la logística y la tecnología que está a su disposición para que sigamos avanzando por el sendero de asegurar a los colombianos que viven en esta región del país. Los oficiales reiteraron su compromiso de acabar con la delincuencia desde sus comandos para brindar tranquilidad a los sopitas. En la zona rural de Neiva, Ejército Nacional encontró tres cilindros con explosivos. Se aclara que no era un atentado contra el alcalde de la ciudad, ya que estos artefactos se encontraban en el lugar desde hace más de un año. En la vía Neiva-Balsillas, el ejército y la novena brigada, a través de la información suministrada por la comunidad, lograron ubicar tres cilindros con ANFU. En la zona rural del municipio de Neiva, donde se pueden encontrar tres cilindros con ANFU, donde habían sido instalados aproximadamente en un año, muy cerca sobre la vía que conduce el municipio de Neiva hacia Balsillas. Esto es gracias a la información constante de nuestros campesinos en el sector. Según el paritaje, habían sido instalados en el lugar por el Grupo Armado Organizado Residual hace un año aproximadamente. El coronel aclaró que los explosivos no iban a ser utilizados para realizar un atentado contra el alcalde de Neiva. En el momento que estábamos haciendo la destrucción controlada de dichos cilindros, iba la caravana del señor alcalde de Neiva hacia el sector de la vereda y por motivos de seguridad, el señor alcalde regresó nuevamente a la ciudad de Neiva para no intervenir en el proceso de destrucción de dichos cilindros. Pero no era ningún atentado en contra del señor alcalde de Neiva. Las tropas pusieron en marcha los protocolos de seguridad y tras el acordonamiento de la zona, procedieron a la destrucción controlada de las cargas. Viviendas y locales comerciales fueron multados por apropiación de espacio público en el barrio Los Guaduales al oriente de Neiva. Controles continuarán por toda la capital huilense. Rejas, techos, muros y hasta contadores fueron removidos del espacio público en el barrio Los Guaduales de Neiva, como parte de la estrategia que viene adelantando la oficina de espacio público. Iniciamos un operativo de recuperación del espacio público en el barrio Los Guaduales en toda la vía principal, donde esas personas por muchos años han invadido totalmente el espacio público, se han tomado el andén, entonces estamos realizando ese operativo. Venimos desde el miércoles, jueves y viernes, estos tres días seguidos, desmontando todos estos techos que han instalado, haciendo la demolición de los muros, cortando todas estas rejas. Muchas de estas viviendas se habían apoderado totalmente del espacio donde debían funcionar los andenes, obligando a la gente a caminar sobre la concurrida vía. Muchas personas cuando les hemos mandado la notificación y eso de que le vamos a iniciar proceso, ellos mismos voluntariamente han demolido el muro, han quitado la reja, el techo, pero otras personas han hecho caso mismo al llamado que esta administración les está haciendo a todos los neivanos de no invadir el espacio público. Las personas que no lo están haciendo voluntariamente y que nosotros tenemos que ir con nuestro equipo de trabajo, hacer la demolición de estas obras que ellos han hecho invadiendo totalmente el andén, que no están dejando pasar a los peatones ni nada, sino que ellos están corriendo el riesgo de su vida porque pues obviamente tienen que pasarse a la calle, peligrando que de pronto algún carro los atropelle, una moto, entonces debido a eso y a todas las innumerables quejas que tenemos aquí en la dirección de justicia, estamos haciendo estos operativos. Estos controles de apropiación de espacio público continuarán por diferentes barrios de Neiva con el fin de recuperar estos espacios. La comunidad del barrio Manzanares denuncia la falta de alumbrado público y mejoramiento de la caseta comunal del sector. Daniela Perdomo con toda la información desde el lugar de la Noticia. La inseguridad cada vez aumenta en el barrio Manzanares como consecuencia de la falta de alumbrado público en algunas calles del sector, dificultad que preocupa a la comunidad. Necesitamos el alumbrado, muy importante porque estamos sufriendo terriblemente la inseguridad, terriblemente. Esto es un peligro. Mira, hace ocho días en un apartamento de acá hubo un robo, a las siete de la noche fue el robo. En ese momento no hubo luz, ni en la parte de acá ni en la parte de acá. Otras problemáticas es que el barrio cuenta con el lote, pero no con una caseta comunal, ya que el deterioro hizo que se dañara el salón que había en el lugar. No tenemos un salón comunal donde se pueda reunir la comunidad, donde nuestros jóvenes, la misma comunidad pueda compartir talleres pedagógicos o capacitaciones para nuestra comunidad. No tenemos. Aquí no tenemos absolutamente nada. Los habitantes manifestaron que se sienten abandonados por las distintas administraciones locales. Sin embargo, guardan la esperanza de que este año se solucionen sus necesidades. Se realizó en los municipios de Campo Alegre y Garzón la captura de una banda dedicada a la venta y distribución de superfacientes. La droga sería enviada desde el departamento del Huila hasta el vecino país, Brasil. Ocho personas fueron detenidas por la policía Huila tras un operativo realizado en Garzón y Campo Alegre. Los sujetos son señalados de vender y distribuir alucinógenos en colegios y parques. Seis diligencias de aislamiento donde se capturaron aproximadamente ocho personas. Estas ocho personas fueron capturadas por el delito de tráfico, distribución y comercialización de estupefacientes. Estas personas tenemos conocimiento a través de la investigación criminal que distribuían estupefacientes en parques, colegios y distribuían estos estupefacientes a domicilio. Durante la investigación se logró establecer que la droga provenía del Caquetá, Cauca y Putumayo, pero que varios de estos kilos eran enviados desde el Huila hacia Brasil. Tenemos la información que distribuían 1.500 dosis de marihuana semanalmente, 1.200 dosis de base de coca y aproximadamente 500 dosis de bazuco. Estas sustancias o esa recolección de ganancias de esta organización aproximadamente semanalmente están recolectando nuevos. 9 millones y medio. Factores que están afectando la convivencia y la seguridad ciudadana por ser uno de los principales generadores de violencia y por ser uno de los principales generadores de afectación a la comunidad. Los capturados, entre ellos cinco mujeres, fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fueron cobijados con medio de aseguramiento por parte de un juez de control de garantías el día de hoy. Hacemos una breve pausa comercial y ya continuamos con toda la información en Alpavisión Noticias. Atrévete a tener una moto Suzuki. Suzuki Way of Life. Gracias a ti mujer, a ti que eres fuente de alegrías, que nos inspiras y nos llenas de amor cada día, que perfumas el aire que respiramos y que con tu presencia haces que la vida sea mucho mejor. Mujeres, te premiaremos por ser el mes más especial del año. Solo debes estar al día en el pago de la factura y ver el magazine Gózate la Tarde el 28 de marzo en vivo y en directo. Premiaremos tu fidelidad. ¡Feliz día! Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. A partir de este momento llega toda la información deportiva con José María Yepes. José María, adelante. Hola Mónica, bienvenido. Ya estamos aquí con toda la información deportiva en Alpa Visión Noticias. Los deportistas con discapacidad tienen gran actividad en el mes de abril. Estarán en preparación y en competencia buscando clasificación para los Juegos Paranacionales del 2019. La delegación huilense de deportistas con discapacidad tendrá competencia el próximo mes en clasificatorios a Juegos Paranacionales. Primera competencia que tenemos son juegos preclasificatorios para los Juegos Paranacionales. Estas competencias más que todo es como para actualizarnos, para mirar nivel de los demás deportistas. Tenemos en la ciudad de Cali desde el 2 de abril hasta el 8 para atletismo, pesas y para natación. La ciudad de Cali será la sede en donde los nuestros esperan alcanzar buenos registros. La idea es ir a buscar la clasificación, hacer las marcas mínimas del objetivo principal. Es buscar la clasificación a los Juegos Paranacionales y después de este evento ya uno puede tener como un rango de decir, bueno, mis deportistas están en un nivel medio, bajo o alto. Bueno, el fin de semana se realizó el campeonato nacional de natación con aletas en la capital del departamento del Vila. El escenario, las piletas olímpicas de la ciudad, una gran cantidad de deportistas, un altísimo nivel, muchas medallas y también nuevos récords nacionales. El campeonato nacional de natación con aletas celebrado en la ciudad de Neiva dejó varios campeones, imponiendo registros con un nivel alto de competencia. La verdad estaba como atinando a bajar tiempos y tratar de bajar a las mayores, a ver si podía pues por lo menos alcanzar el tiempo de las mayores y el resultado me gustó, estuvo bueno. Sabemos que en este deporte lo que es el valle tiene dominio en estas disciplinas, en monoleta, en vialeta, entonces enfrentarme a ellos y ganarle algunos eventos pues me da a entender cómo vamos realizando bien las cosas y apuntear en los próximos campeonatos nacionales. Barracudas del departamento del Valle del Cauca sumó 44 medallas en total, quedándose con el primer lugar. Bueno, Eduard López, el jugador de Atlético Huila, se ha convertido en una de las figuras fundamentales de los buenos resultados del equipo. Frente a Santa Fe marcó el gol y adicionalmente cumplió un gran trabajo. Es uno de los más destacados jugadores del Atlético Huila que adelanta una gran campaña en el torneo. Eduard López, para muchos desconocido en el fútbol colombiano, llegó al Atlético Huila proveniente del Orso Marzo, equipo de la segunda división del fútbol colombiano, además de haber jugado en la tercera categoría del balompié portugués. Eduard, de buen rendimiento con la institución a Univerde, rápidamente se consolidó en la titular del profesor Cravioto y ya marcó su primer gol, anotación que le dio tres puntos al Huila ante Independiente Santa Fe. Este gol significa trabajo, trabajo, sacrificio y mucha entrega. Gracias a Dios hoy hice yo contra Santa Fe, partido de atrás lo venía buscando, pues no sé yo, pero gracias a Dios fue el día victorioso, un día lleno de bendiciones y me voy contento. La coge Michael, Michael se la pasa a Tavera y pues arranco el día de atrás y le gana la posición a Rojas. La clave es la unión que trae todo el equipo, la unión y un equipo, más que un equipo, una familia, la entrega, el sacrificio y la actitud, eso es lo que nos dio el triunfo hoy. El triunfo de Atlético Huila frente a Independiente Santa Fe, el regreso a la victoria de la América de Cali, la derrota en condición de local del Once Caldas, fueron hechos destacados en la novena jornada de la Liga Águila. Aquí tenemos el resumen. La tabla de posiciones tiene como líder al Atlético Nacional con 19 puntos, seguido por Independiente Medellín con 18, con 17 unidades, está Patriotas de Boyacá, próximo rival del cuadro Atlético Huila. Cuarto es Once Caldas con 16, los mismos puntos que el Junior de Barranquilla. En la casilla número 6 encontramos a Río Negro Águilas con 15 puntos, séptimo Atlético Huila con 14 y octavo el Deportivo Cali con 13 unidades. Atlético Huila se prepara para el regreso a la ciudad de Neiva, que será el próximo domingo a las 5 y 30 de la tarde, enfrentando a Patriotas. Mayer Candelo podría estar incluido en la lista de convocados. Hasta aquí la información deportiva en Alpavisión Noticias. En un instante, Mónica tiene para todos ustedes más información. Atrévete a tener una moto Suzuki. Suzuki Way of Life. Gracias a ti mujer, a ti que eres fuente de alegrías, que nos inspiras y nos llenas de amor cada día, que perfumas el aire que respiramos y que con tu presencia haces que la vida sea mucho mejor. Mujeres, te premiaremos por ser el mes más especial del año. Solo debes estar al día en el pago de la factura y ver el magazine Gózate la Tarde el 28 de marzo en vivo y en directo. Premiaremos tu fidelidad. ¡Feliz día! Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. Continuamos con Alpavisión Noticias. En un mes y medio la alcaldía de Neiva estaría terminando con el proceso de legalización del asentamiento La Trinidad. La comunidad se verá beneficiada con grandes proyectos de mejoramiento. Tras varios años de lucha, el asentamiento La Trinidad será legalizado como un barrio de la comuna nueva de Neiva. El proceso arrancó con la aprobación del plano urbanístico. Gracias al trabajo que viene adelantando nuestro alcalde Rodrigo Lara con las diferentes secretarías, se ha priorizado este asentamiento para legalizarlo. El día de ayer estuvimos con la Secretaría de Planeación realizando la aprobación del plano urbanístico. Son 478 predios en los que la gente votó y aceptó el plano urbanístico. Esto quiere decir que es el último paso ya para la legalización y en un plazo máximo de mes y medio estaremos entregando la legalización a la comunidad. Cerca de un mes y medio tardaría el proceso para darle legalidad a este sector, conformado por 478 predios que recibirán escrituras de su propiedad. La comunidad podrá tener la escrituración de su lote y aparte de ello, tanto la administración municipal como las dependencias descentralizadas, en este caso el CEP, va a poder intervenir en tres meses y medio el ingreso al barrio La Trinidad. Un logro o digamos un hecho muy importante para la comunidad que tanto ha pedido durante muchos años la legalización, la pavimentación de vías y el monogramiento de redes de acueductos. En tres meses el CEP podría intervenir en el ingreso en el sector. A continuación los indicadores económicos. En materia de vías les preguntamos a los neibanos en el sondeo de la semana, ¿Se ha visto usted afectado por la construcción de los dos intercambiadores viales? Aquí están sus respuestas. Lógicamente ya el tiempo que lleva ese intercambiador ha sido muy dañino porque inclusive vivo en la zona alta y en las horas pico se forman unos trancones increíbles. Además pues toca bajar por otras zonas donde en muchas ocasiones la delincuencia es complicada. Entonces es muy difícil. Yo sí le digo a la administración pública que realmente agilice estos procesos para que la ciudadanía no tenga que pagar los costos de estos daños que se generan. Y además el comercio. Yo sé que el comercio y todo el común que habita en esta zona pues está siendo damnificado por esta situación y por la demora sobre todo en las construcciones. Pues yo sí, no solamente yo mi amor, nos hemos visto afectados. ¿Por qué? Ay perdón. ¿Por qué nos vemos afectados? Porque aquí ya vemos muchos desempleados y están trayendo gente de otras partes y a nosotros no están teniendo en cuenta. Yo por mi parte soy maestro de obra. El señor es un maestro de obra, el señor es un maestro de obra. Mire, el señor es un maestro de obra. Yo me siento afectado por eso. Lo que pasa es que las políticas públicas que se deben hacer deben tener una planeación con mucha anterioridad para que el flujo de la ciudad sea más hábil y no moleste y no incomode otro tipo de obras como el caso del hospital que va a quedar una especie de cuello de botella allí y así hay muchas obras. Aquí se busca más la contratación para beneficios individuales que colectivos sociales. Como nos di niña no lo puedo pasar pero Dios quiera que la obra quede buena y la hagan y rápido. Pues sí, se ve un afectado pero eso es el desarrollo. Neiva lo necesita y pues yo me he sentido afectado porque yo vivo por otros lados pero si queremos que Neiva progresen tenemos que tener paciencia y de pronto con una mejor planificación de tránsito de pronto desviando, abriendo por unas avenidas que sigan bajando y otras subiendo de pronto se evitan el problema porque es que todos nos sentimos afectados pero es necesario si queremos ver a Neiva con un polo de desarrollo que nos sentamos orgullosos tenemos que hacer calles y si así afecta al que sea, si afecta pero hay que hacerlo. Pero es que el problema de la gente que está enseñando a vivir como los indios el desarrollo en una ciudad esto está atrasado hace muchos años ¿por qué? Porque los políticos se han robado los recursos que tiene este departamento aquí ha habido cantidad de gamonales que se llevan los recursos vaya usted al Ecuador vaya usted nomás a Medellín las carreteras que tiene. El corregimiento de Fortalecillas con el apoyo de la Fundación Ultra Huilca invitan a la Semana Santa en vivo el objetivo es dinamizar el turismo y la economía en este sector La Semana Santa se llevará a cabo en vivo tal y como se hacía en años anteriores en el mismo corregimiento de Fortalecillas Me han contado que en años anteriores se había realizado con mucho éxito al vivo y esta vez vamos a retomarlo ya con el proyecto que nos ha patrocinado la Fundación Ultra Huilca y sabemos que va a ser un espacio bonito al futuro hay que soñar yo pienso que soñamos de verdad con una Semana Santa que no solamente promueva turismo religioso sino que sea una oportunidad de encontrarnos con Dios La programación no solo permitirá alimentar la fe de los feligreses sino dinamizar la economía de la región a través de las visitas de los turistas Convertir a Fortalecillas en el Popayán del departamento del Huila Esperamos que los huilenses que todos los colombianos identifiquen a Fortalecillas como una de las mejores Semanas Santas en vivo que se realizan a nivel nacional y eso es un trabajo arduo y eso implica una gran organización y eso nos exige una serie de requerimientos bastante importantes entonces pues ya iniciamos Con el fin de brindar seguridad a visitantes ya cuenta con un plan de logística y seguridad para atender cualquier eventualidad que se presente durante la semana La cooperativa de ahorro con FIE celebró con sus usuarios los 69 años de haberse consolidado continuarán con sus proyectos de expansión por todo el país 69 años de trabajo cumplió la cooperativa con FIE siempre apostándole al desarrollo de los proyectos de los asociados De haber sido fundada por el Magisterio Huilense felices de haber logrado o estar logrando ese reconocimiento a nivel de todo el Huila y a nivel nacional porque ya con FIE es una cooperativa de nivel nacional estamos muy contentos de poder celebrar hoy con toda la comunidad del Huila y de todas nuestras áreas de influencia porque pues han sido 69 años de ofrecer unos productos y servicios que han logrado hacer de los asociados y de toda la comunidad ese crecimiento integral porque han logrado muchos obtener sus casas sus viviendas sus opciones de el estudio de sus hijos La celebración fue amenizada de son de papallera y degustando un delicioso pastel entre directivos y asociados Todo lo que tenemos en la casa se lo debemos a FIE a ella nos ha apoyado en el estudio en los hijos en nuestro hogar en nuestro matrimonio y en la profesionalización como docente que soy A CONFIE le tengo que darle las gracias porque ha sido la mano el hombro y el amigo que siempre me ha prestado la ayuda en los momentos difíciles Actualmente CONFIE cuenta con 11 sedes en los departamentos como Huila Cauca Caquetá Bogotá y Putumayo Sin embargo continuará trabajando por ofrecer sus servicios en las regiones donde lo requieran Esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión de Alpavisión Noticias Recuerden nuestros horarios de emisión 6 y 30 de la mañana 1 de la tarde 8 y 10 de la noche En Neiva y el Huila Alpavisión Noticias La verdadera opinión Hasta entonces La verdadera opinión CC por Antarctica Films Argentina